Ok, se salvaron por hoy nomás. No sé por qué hablo si estamos bien. Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. Esa, se volvió. Si? Ah, vale, vale. No tendría que caer en el pinche Perú. Perú depende. A la breve. Yo en mañana, lo compro una carta. Oye, la condición está bien con Ente, pero se caído dos veces que no puedo. Gracias. Oh, mira. Beef, beef. ¿Perdón, beef? No, no me gusta, me gusta. No, no es drama, no es drama. Ah, mira, voy a decir. Voy a hacer un tweet. ¿De qué es famoso? Mira, Anthony Graff. Anthony Graff. Es mini mini también. No se puede mostrar, ¿no? Eh, mejor no. Creo que es banca esa privada. Anthony Graff. O mira, tweet del dentro. Si estamos y no ganan el stand por IRR y la neta que robó. Pura mamada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que dijo que mis IRR son God. Así que tiene que ir a ellos en el stand. Me lo creo. No sé quién es Mario. Mario TQ, ¿no? ¿Se llama IRR? Creo que sí. ¿Sabes qué? ¿Has visto el video donde matan al dragón con una flecha? ¿Lo hiciste? O, no, no. O sea, como lo salve todo su vida. Una flecha. Es imposible eso. Acaban de, es como súper complicado, pero acaban de... Estando rompiendo el record de IC Sexy con esto. El record de IC es demasiado difícil, ¿no? Pero... Tienen que estar encantado a $10,000? No, eso no lo bueno. Gente, pasenme memes en Tik Tok para que el Twitter me pague. $Sol, $Sol, chaval... Váganme . Estas... Ahí noma. más o menos hace un mes encontraron que sabes que más velocidad que una flecha más daño va a hacer en Minecraft, yo no lo sabía pero en serio? y básicamente el dragón te empuja, tiene un dogma te empuja las sentidades y básicamente encontraron un punto exacto donde si tiras o si pones algo en este punto del dragón se va a la mierda y por eso a veces el dragón te dispara tanto si, 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 si tiras una flecha en este lugar exacto la flecha va a una flecha infinita y más tardes y es la flecha que te voy a mostrar Francia, Perú, ya de alguna vez ah ya hicieron un test de esto paga youtube, eres youtuber, no paga youtube a ver, ahí salen en el ENT 46 segundos en el ENT, zona degenerada eso es un test tiene cantar, es largo, tiene cantar no, 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 no se puede, no se puede ser tan buena en Minecraft bueno, guen y... bueno... eso va a estar re bien, no dos años, es sorprendente ustedes nos sorprenden pero detras del cine estamos que nos besamos es como hablaban ven aquí va a matarme a un долго, prepárense y va a matarme a un aquí prepárense, ahí va a hacer un engelador A ver, y... ¡Pap! ¿Y qué haces ahí? Ah, está flexando. Pero hay gente... Eso es casi imposible de hacer en tiempo real. Sí, no, reconozco. Pero hay gente que intentaron en Sexy porque es un minuto por partida. Y bueno, después de 500 y nada, pues... No sé dónde. Imagínate, no sé, hay un desafío rando de los de Led, ¡Pap! Pero... Te voy a hacer el segundo desafío se te paga ganas, pero te recontrabanea para el siguiente. Porque para él, el chiste es que hayan emisiones. No sé, no sé. No, puse un chat en modo sub, ¿qué pasó? No, güey. Liberan a la gente, liberan a la gente. ¿Qué habrán hecho? En mi cuenta dos. En mi cuenta dos. Sal hace el mini mini. Ajá. Si quieren que lo liberamos, tienen que hacer el mini mini. Había mucho spam, dice. Vale, vale. Maneanlo, maneanlo. Entendieron la lección. Ahora, quiten el modo sub. Tenemos que liberar los tetones. Pero no se van a vender demasiado, ¿vale? No se van a vender. La verdad. Bien, bien. Mi video mensaje dice Aprendí mi lección. Muy bien. Estaba en el centro comercial para comer las sims. Sí. Y me dio un montón de gente ahí. ¿En serio? Sí. No tanto, bro. Estaba en el medio del Entel esperando mi sim. Tardo 25 minutos en procesarla. No sé cómo. Sí. Y yo un chico todo bonito. Y me dijo. En el salón. Y me dio una mano. Y me dijo. Sí, tío. Adiós. ¿Quién estás? Hay veces que. Yo por la calle. Y ahí. No sé. O estoy en el carro a veces. ¡Nani! ¡Hala, hermano! Hola, ¿qué tal, Mappy? ¿Cómo estás? No sé qué. Y que uno sigue su camino. Solamente es. Ah, hola. Observamos nada más. O sea. No todos quieren. O tienen el tiempo de decir. Oh, una foto. Oh, no. No todos juntamos. ¿Se entiende? No. Pero yo estoy cambiando. O después en una vereda. Y el otro. Oye, ¿qué ves? Hola, ¿cómo estás? Mira. Mira, le echó un limón ahí. Me gustó mucho. Me hizo caso. Siempre hago caso a Alex Sipto. El jefe de Perú. Sí, jefe. ¿Cuánto te puedes pagar, por ejemplo? A ver, a ver, a ver. No sé, cuando se me acaba la plata en YouTube. Ya robo al Estado. ¿Aún es plata de YouTube? No. ¿No? Ah, bueno. Un poco, ¿no? Mmm. Casi, casi. Que se paga solo. O sea, es plata para editores. Ah, sí, pero. Es que tú tienes tu segundo canal activado. El primer canal está muy inactivado. Ah, el primer canal está más muerto. De hecho. Me escribieron. Me escribieron de un partner. Es de esos partners. Siento lo que ganas en YouTube. No sé. Y no hacen nada. Me escribieron de esos partners para mi primer canal. Yo no subo nada. No subes nada. Pero voy a ver si me quieren pagar un enganche. O sea, como que firmo con nosotros y te pagamos $1,000 a ver cuándo me dice. Y yo, ya, amigo. Entonces firmo y no subo un video en un año, punto. Sí. Se llevan el 20% de ese video. Pero en el contrato hay algo que te sube. Sí. Tengo que ver que no haya ahí un video al mismo. Hay gente que venden sus canales. Como... Los ingresos ya están. No. ¿Tú venderías tu canal de Twitch? ¿Tú? ¿Tú venderías tu canal de Twitch? No. ¿Venden vender entero? No. Yo... Lo haría por... 100 millones. Tienes millones. Tienes millones. Nienes de los masters y dicen, mira, tengo... ...un millón de dólares. Tienes un millón de dólares ahorita por tu canal. ¿Cuánto? Un millón de dólares. Y tú si quieres puedes abrirte otro. No hay problema. No. No, no, yo creo que si no vendría, y aparte yo tengo menos seguidores, ya yo conmigo, no sé, la mitad, y después con ese dinero, ¿cómo así no vendría? ¡Vamos! Aprovecho para llegar a Zulz, había un prime de Ludo Game Pro, Simits de Leandro, Rey de Kinofriza de nuevo, gracias, prime de Primera es de Espectro, un capo, tres sub de dos meses de Rock y el Dobset, un capo, tres sub de dos meses de Ryo 196, un capo, y tres sub de tres meses de Orymper, el mejor P. Ya está. Y quizás invitada especial, por lo tanto. Aquí no, ¿por qué no va a ir? Ah, quería hacer un tuit diciendo quién está en Perú, es un típico, ¿no? Para que venga la gente. ¿Quién está en Perú? Vamos a responder aquí, no. ¿Qué te pareció el trailer del Let's a Feel Bingo 2? ¿Lo viste en esto? No, 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 no. Vamos a ir. Está muy bien hecho, es el típico trailer de Eufonia, ¿no? ¿A qué hora va a ser eso? La hora no, es 28, 29, 30 horas. No, no, no. Porque 29 tenemos una hora que hacer. ¿Y? Y no quiero decirte, ¿Dets? Si, yo, por favor. Mira. En el final, 20 o no puedo. Yo creo que va a ser a la hora de todos los desafíos. Que puede ser entre las 4 de Perú y las 7. O sea, las 4 de 6 de Perú, ¿no? A partir de las 5 puedo. Si es a partir de las 5, se cagó. Si me invitan. Yo no sé a partir de las 5. El problema es, es un Twitch rival. Quizás quieren ingresar sí o sí, gente de Europa, españoles. Y ahí no pueden salir. Y por las 5 ya son las 12. Ah, no, va a ser 12 horas. Va a ser como el Gatskip. Pero suena antes. ¿Gatskip? Igual no, porque mira, Squid está, Auron, Rubius y todo y todo y todo y todo y todo. Un bingo de Minecraft, no le va a interesar a Auron. Y Rubius, puede ser. Pero Ibai no, Auron no, Chokras no. Es la gente de Minecraft. Y la gente de Minecraft, estamos en la cama. Estamos, me incluyo yo. No, a hablar de Rubius. De Rubius no entra todo. ¿Rubius? Es de todo terreno. Sí, divertía, sí, divertía como es que. Pero, 100 mil dólares de premio. Mira, ¿saben mi teoría? Que, síganme, yo no sé nada. No hable como ningún ton, ni de, ni de tester. Pero me he pensado bien, lo hable con DRAZER un poco. Porque estaban llamadas justo cuando sacaron el player. ¿Qué DRAZER? ¿Cuál es DRAZER? ¿Es el Speed Raider número 1 de Minecraft DRAZER? Y son 3 días, justo. Y solo, duo y squad. Mi teoría es que cada día, o sea, el teoría en solo, el solo día en duo y el tercer día en squad. Entonces, ya con una partida, de dos horas, cada día. Y entonces, habrá premio para los tres premios de solo. Premio para los tres, premios de dos y premio para los tres, cuatro. Y ya está. Pero un montón de premios. Tipo, vale 10 mil dólares para el premio de solo o algo así. Es que va a ser una puta logro. Si yo no tenía mi vieja de Perú, estaría aquí adentrando. Sí, ¿no? Porque a mí me encanta el video. Es que encima, tenemos el bingo hecho. Bueno, tú. Ah, el que hemos jugado. El local es muy bueno para adentrar. No está buena para adentrar. ¿Qué es esto? ¡Mmm! Bueno, mira, después de ir por las imágenes, son bien las imágenes. No, 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 no. ¿Cómo? No, yo creo que es muy difícil. Pero no sé qué es lo que estoy haciendo. Ah, vale. Tengo un borde de ir a casa para subir y pedir, no sé si. No, pero si ya mañana vas a aprender. Bueno, el Fortnite ya le haces lo que quieras. Yo pregunto a las 7, 8, le digo. Si quieres, 6 horas, ¿eh? Yo lo hago. Que ponen, le ponen bastante. Si me voy a hacer Fortnite, ¿no? No. Yo sé si se van a ver en Perú, dice. Es photoshop gente. Yo me amo para Aquino. Aquino país de los dos. Aquí no. 7-8 dice, prendes a la 10. ¿Hoy día de qué hora has tenido enfermo? Ah, no, no. ¿Cómo es el al 7? Es que hoy iba a ser streamdare. ¿Cómo puede ser? A ver, son las 6 miligas para Tariq. A ver. Yo siempre veo una stanza de la gente, ¿no? Y siempre como, hay textos súper cortos. Pero con un montón de viewers cada vez. Ah, ya. Estudios. No, pero ahora ya llevo mínimo 3, eh. Ya me reformé. Ya soy una persona ya que... IRL, eh, cucarmas. No, pero esas cosas, sería una cagada que se pueda grabar. Obviamente no mostrar nada. O sea, que se puedan grabar así las instalaciones. Hay un men que me dejaron y subió un video así de como... Quiero entrar y no sé qué. No sé de YouTube. Pero vas a grabar un video y te mata, güey. Me va a olvidar. ¿Entonces con el tipo de la luz y todo? Claro, no, encima ni siquiera disimulado. IRL central. La central no se puede defender, está todo lleno. En Takora te roban, te matan. Yo he ido al baño y volví. Y la luz no puede ser, pero se ve un montón desde ahí. Sí, llama mucho la atención. Pero somos claves de contenido. Es el precio que hay que pagar. Pero está chévere. ¿Cuánto se tarda en cargar? No sé, es la primera vez que la uso. ¿Cuánto costó? 15, 20 euros. Ah, exacto. Y puede ser muy fuerte la luz. Sí, no, normalmente la voy a comprar una. Realmente sí sirve un montón para los ARRs. Y se regala con USB-C. ¿Cómo lo buscaste? ¿Luz para streaming y ARRs? Sí. ¿Así? Igual tardé bastante. Tardé como casi 40 minutos porque busqué. Luz pequeña para teléfono. Luz para streaming. No sabes como llamar a eso. Me busqué en Amazon y viste. Y creo que justo me recordó que Emmet tiene este en su casa. Y yo probé el de Emmet y estaba viendo. Y la verdad es que este, acá no hay Amazon. Me dejaba libre. Ah, voy a ver después. Hay un poco, ¿no? No, no sé dónde se quiera. Pero bueno, tiene semana. No llega. IRL Barracones. IRL Cementerio. Intentamos hacer en el Cementerio la gente, pero realmente la señal no llega allá. ¿En el Cementerio? No hay, dice Mercado Libre. Digo, Mercado Libre de Amazon. Si llega, llegará en 3 meses, güey. Como no sea. Sí. Tiene IRL en el Ibrahim. Dicen que sí hay, eh. Y eso no está asesorado. Stalin. Dice, ya no tienes excusa para no hacer el directo IED. Tiene Stalin. No, pero, o sea, no lo puedo dejar del móvil tampoco. Te llevas un... Te llevas un generador y ya está. No, pero el que yo tengo no puede estar moviendo, si yo sepa. Sí. ¿El Stalin? O sea, el Stalin que yo tengo... La antena que yo tengo, porque hay otra antena que sí la puede estar moviendo y tiene internet continuo. Pero el que yo tengo tiene que estar aquí... ¿Es un cable del Stalin a esto? O es como... Wi-Fi. No, no, es un... Es Wi-Fi solamente. Creo que puedes comprar el cable aparte. Bueno, si tienes 20 metros, ¿no? Para amor. Claro. Sí, sí. Vamos a ver. Sí, se puede. Sí, se puede. Voy sin la tigre, ¿eh? Ja, ja, ja. El problema es nada. ¿Quién me están poniendo aquí? Ah... ¿Quieres mover el pastel? No, no puedo. Esa es tres leches y si llego a comer eso me da el chorro. ¿En serio? Sí. Pero creo que lo voy a probar y yo voy a desilpar. Vale. Sí, eso. Dale. Y reímos un rato. El chabón que me quedó, me llevo tomando el rato. Sí puede, ¿no? El que me lleve tomo. Sí, sí. No me lleve nada. No te lleves tu... Tu yapa. No. El sachito, yo lo voy a comer con la gallina. No te llame a la gallina. No hay igual. Aparte, ¿sabes qué cosa? ¿Qué? No tengo este... Cuchara. Ah, bueno. No tengo cuchara y no quiero levantar el plato para tomar. Bueno, no es barrio, ¿no? No, abuelo, no sé. Bebe. ¿Cómo yo? Nada, nada, nada. A ver si se me pide una sopa de verdad. Sin cuchara. Qué rico. Como ramen. Bebe, bebe, bebe. No hay amenes. De acuerdo. Ni que eres con la gallina. Es que sé cosas. Mi abuelo siempre dijo que eres tan maleducado. Sí, pero estamos en stream. Se puede. Para las risas. Es como... Para las risas. Es como... Yo intento no sacar medios con gusto de alguien. Ah, claro. Pero estamos en stream. Penudo. Un poco penudo. Ay, no sé. Me dijeron que también eres maleducado. ¿Qué te digo? Pero estamos en stream. La gente quiere ver cada segundo y no está intimidada. No es muy penudo. Así que ya. Para el contenido todo se vale. Dale. Hazlo. Bebe. Para el contenido se vale todo. Bebe. De hecho, hay que hacer pero bonitos. Agarramos todo y lo dinamos. Hacemos mezclas. ¿Has hecho esto? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho esto? Y haremos mezclas. Lo primero con esto. ¿Tú no has hecho esto? Le gane. No hay contenido. Me estoy diciendo para echar el caldo que me queda. En este... Cala que me queda. El caldo de enchufa. No. Y remover con... Con pastel. Y con ají y todo así removemos. Contenido pesijita. Contenido. ¿No vas a usar el pastel de beber en la sopa? ¿Ah? No. Que ya viene. No es que no quiera. No quiero. No quiero. Hay cucharadas. Pero no. Que me viene. No quiero comer más. Igual tengo cucharadas. No, no. Que hasta dice. El real elefancio. Ah? ¿Tiene? Bueno, no puede ser. Hay un espacio siempre. Siempre hay espacio. El gran chef. Si. Vale. Voy a probar el pastel. Se viene. Oye? Es que es este rojo que me han metido más por aquí. No sé. Ketchup. Me han puesto quechua. Chicos, ustedes pueden leer lo que hay escrito con salsa de fresa. Ah, está listo. Se le escapa la leche al chabón. Luego lo escribió, ¿eso es agrada? ¿Sabes que si comía un señor? ¿De quién? ¿Cuándo? Mira, mi audio es público, no lo puedo decir. Ah, ¿verdad? Ah, a ver, Glor, 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 Glor. ¿Entonces tienes que comer? ¿En serio? Sí. ¿Y por eso pensé poder ir a Arequipa para comer? Oh, oh. De igual que tengo que ir. Pero Glor lo tengo que emborrachar. La última vez que yo fui, me emborrachó. ¿Sí? Y abusó de mí. No. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Cuéntame. Estamos en Inchilia, aquí. Me puedes contar todo. Estamos en Inchilia. Pero también son psicólogos jóvenes. Te van a ayudar. Este, no sé por qué no tenía agendado aquí. No es un número nuevo, pero... Estaba lo conectado para que venga Perú. Este, no. Este, no. Si es bien Perú. Para ganar Perú. Ánima, ánima, ánima. Ah, está grabando el centro. Glor, no te leemos. Vamos. Es que me winds up. ¿Cómo pasó un disco? No sé cómo pasaba un disco. Ay, qué linda es esa. Ni, ni, ni. Mamá. Ni, ni, ni. ¿Qué dice el ogilito para banearlo? Me confirmen que Shadon irá IRL con Rob Sanchez. ¿Confirmado? ¿O todavía no vas a ir a Machu Picchu? Es confirmado, pero no creo que sea donde se ve esto. Pero sí. Pero a mí me dijo que me lleva y me paga el hotel y todo. Así que yo... He aceptado. No sé si ves este clip. Yo también, yo también. ¿No lo entiendes? Yo también. Se invitaba solo. Mira, qué asco. Mira el grosso globulito. Agosto. 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 Mira lo mismo. Es que es mal escrito. Es mal escrito. Claro. Entonces yo escribí a... Yo escribí a Darik, D, A, R, R, I, Z, K. Darik. Sí me escribí a Darik. Y un año intenté ver que no era así. Ah, igual. De hecho, una vez intenté grabar un reto de... Si escriben bien mi nombre en Starbucks, le doy 100 dólares. Pero no me dejes de grabar en Starbucks. O sea, era como que... No, era como que... Ya me decían las chicas. Este, sí, ¿qué tal? Te estoy haciendo un reto. Si escribes bien... Yo te voy a repetir tres veces mi nombre. Tengo camina en ella. Y si tú escribes bien mi nombre en el vaso, yo te doy 100 dólares. Y este... Y estaba grabando y... Este, ¿cómo es? Viene el encargado y me dice, no, lo puede no. Pues voy a otro, igualito. Hola, bueno. Mr. Ease. Mr. Ease. Había olvidado que es tu nombre real. Tipo, ¿me lo puedes comprobar si es que me dice? No, ahora te imaginas que me encontraba un suscriptor. Y ese ya se... Mira, que él está bien. Me he llegado a encontrar suscriptores en Starbucks. Ya, y voy a probar las tres leches. ¿Ves ahí esto? No, mis chicos, ahí está muy a mi vida. Tiene leche de quiénes? Tiene leche de leche. ¡Dari! Aquí no. no puedo montar hazme la cuenta este es para llevar por favor o no pero si no esto es tri me olvidé este era el mío venga mandame cero por favor es como yo en los island tranquilo, los hibres en los island estaba saludando así y en modo de estar quieto y sale mal estaba muy mucho de copa yo me estaba acabando de risa cuando vi eso es muy raro en 1950 yo pensé que no había dicho propósito pero esta muy natural yo no había dicho propósito voy a poner con un montón o sea no sé me traigo a los viewers hay como 10 mil personas en la vida de Ana y le voy a dar un saludo como de ching preferencia a copa no 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 yo no había dicho propósito de ching así así que no me enfunaron porque pero no sabía que era no era raro pero no los amigos me enfunaron un poco un poco porque por el tema es de el tema de Chris con el Black Chris ah también lo tuviste embarrado a mi me enfunaron un poco de esto pero muy poco porque la gente se enfunó en Chris no me enfunaron un poco por ese tipo no este por pro nunca he enfunado por pro nunca he enfunado además el estilo es muy pro siempre gana todos los eventos ah no no porque la cosa es que tu los españoles no te conocen ya no 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 pero yo me refiero a ti porque ya si yo cuando hice las modulimpiadas cuando lo conocimos yo ya sabía el meme o sea yo como tal yo había escuchado tu nombre ajá pero porque al día que has ganado ese evento no estaba el meme mami va a ganar Shabam entonces yo dije como anuncio de modulimpiadas todos invitaban Shabam porque va a ganar pero realmente creo que me hablaban un poco mi culpa mi culpa a ver 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 me tengo chiquita aquí que es eso que es eso soy chiquita pero tengo pequeña si la cuenta puede ser por favor ah 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 pide bien ah como pido disculpe la cuenta puede ser de verdad disculpe usted señor ha sido muy bueno ese visor puede usted darme la cuenta gilipollas 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 no se molesta o sea no se molesta porque te quedas viendo raro es que acá no lo tiene como insulto si te pido por favor esto para llevar y la cuenta dice también dice también por favor muchas gracias a ver vamos vamos tienes que pagar con mini mini acá ah si a ver un tico con mini mini al costado del 100% del entero ojo no voy no voy no voy a hacer mini mini por un segundo casi lo logro chavales primer nintendo es que yo tengo que aprender a twerkear no se puede nunca aprendiste a twerkear me hice decepcionado tengo que aprender ¿me enseñas? puede ser puede ser pues si te dando de buenas te enseñan muy bien ¿tú ves algún anime Shadon? o has alejado de esa vida totalmente otaku ¿como? ¿ves animes? vi unos no muchos tipo tenía bueno no se vi unos típicos como pero no todo shineki no kujin pero no termina la última no termina no termina vi gundis no se es como un antiguo subconsello un poco modelos me convencio vale ah bueno cuando no viste los los como naruto dragon ball los clásicos naruto los vi entero bueno no entero pero lo vi bastante vale es que naruto ha sido el primer anime que nunca vi como tenía 10 años ah de verdad ah si naruto sin influencia si naruto me supongo mi influencia mira cutgis god y dragon ball z yo miraba de veces en la tele he tenido unos amigos en el manga pero nunca los mires como bien seguido y todo cuando son más episodios en el manga que siempre no 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 yo dragon ball al principio así como que me acuerdo que tenía internet en mi casa entonces era este y entraba y me entraba en esas páginas donde estaba dragon ball por orden si me ponía a ver o sea me había estado relleno o sea seguramente o sea yo ni sabía que existía que era el relleno ahí ajá después me la vi me la vi con todo y relleno que mierda para el momento no con todo y relleno si 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 me dijo y yo no sabía que digo pues no pues la obra original o sea si la obra tiene 500 episodios para que hablan los 500 porque por algo habrá escrito eso oda o no se como se llama hola ayer a Toriyama no se como se llama este vale vale y uy abuela mi abuela es que no venga uy dale dale ay no estamos grabando la gente acaba de ver este bien mi abuela No venga, no venga, no venga. Llegó la invitada sorpresa. Haces voy de hacer todo cuando dijimos que eras tú. La real invitada sorpresa. No venga, no venga, no venga. No sé cuánto no veo aún, mi amor. Capitana Manager. Capitana. Pues sí, ¿no? No son gratos. Siempre que viene ya. ¿Cuándo fue la primera vez que se vio? No voy ya. Cuando vives tú. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, porque no te he visto. ¿Piramos a cuándo o dos? Ah, otra cosita. Ahora hay luz. ¿Quieres a los trofas? No. ¿Qué era esto? Tres liches. Ya. No hay otro, pero abajo tengo amable. Como comimos demasiado. Ya, yo soy un amable. Sí. Hola. ¿Qué tal es sin usar? Amigos. Toma. Su cena. No, es que te te. Gracias. ¿Qué han comido? Yo, caldo de gallina, acevichado. Y él, su chaopa. Y caldo de gallina. Mini, mini caldo de gallina. Su mini mini. Chau, ¿por qué has vuelto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has vuelto? ¿Qué pregunta puedes pedir? Uuuu. Uuuu. ¿Para qué? Se va a comer. Dile la verdad. Dile la verdad. ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué has vuelto? Dilo ya. Dilo ya, ahora ya que estamos los tres. Ya puedes decirlo. Ya, 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 ya. La nueva house. Dime bien. La nueva. Pero vean cinco ya. No sé cuántas veces ha muerto. Para matar a Buriram6. Lo admito. A Buriram6. A Buriram6. La verdad es que volvió por Gloglog. Sí. ¿Eso fue un año? De nada. ¿Sabías? No, de verdad estoy pensando que quizás uno o dos días saldría. Está bueno eso. ¿Cómo? ¿Está bueno eso? Sí. Pues cuesta un montón así que sí. Recuerden que para novelar es Kindle Bits. Eso es. Mini, mini. No queremos un medio saldría. Te parece que se pagan. Hay que ir a la equipa pues. Para ganar la Lolo. Claro. No way. No way. Ah, ya está. Tengo un mensaje de racón. ¿Qué haces otra vez en Perú? Hola. Ah, para. ¿Cuánto fue que empecé a la tarjeta? ¿Cómo? ¿Cuándo fue el tarjeta? No way. ¿Cuándo fue? 22 pesos. Ah, bueno. Eso es. ¿No quieres ir a Arequipa? ¿Por qué? No, te pregunto, te pregunto. ¿No quieres ir a Arequipa? No. Hay un tour bien chévere que es del cañón del Colca. No, no way. O sea. Anda pero. Anda, o sea. No, no, no. Lo hacemos juntos ustedes. Vaya, vaya. ¿Qué es esto? Yo voy a pasar por esto. ¿Qué es esto? El cañón de Perú? O sea, es muy viola. Ha sido, todo ha sido. Sí. Pero. Hay un pero. Es chévere. Muy pero hay un pero. No te lo voy a decir para que vayas. No miedo. Todos saben que no. ¿Cómo le van a decir que no? No, pero es muy bonito. Es turismo. Sí, es muy bonito. Es turismo. Es para incentivar el turismo. No, no. Puede ser. Bueno. Puede ser. Oh, mañana. Voy a robar el PC de Dariq. Para un turno de forma. Me voy a robar. ¿Tú no vas a participar? No, a mí no me han dicho nada. Es que yo tengo suerte. Porque tengo un contacto de Two Tribals. Oh. Y ¿Cuánto es el premio? No me gusta esto. Mira, si entra y pierde cada último en todo. Le da $1,450. ¿Es en serio? Si se queda AFK, le queda $1,450. Ah, la fiebra baja. Me sorprende. No tiene sentido. O ¿Cuántos son? Porque dice... Uy, pero eso hay $5,000. Son $82. No tiene sentido. Mutea un rato, mutea un rato. Ah, ya. Que Dariq te lo juegue. Ahí le quité el voto. Dariq es bien poco. Como la gente piensa que no. 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 No es para nada. No, si jugaba muy bien. Dariq ha ganado torneos. Ya ven gente. Muchos torneos. Mira. Puede ser que me equivoqué. Puede ser que sea un premio compartido entre... Estas cosas. Entre $1,000. Si no tienes sentido. O sea, más de $5,000. Ese manco. Ese manco. De una. Un número uno, peón número uno. Me gusta que tu stream ha mejorado. O sea, ahora hay luz. Me parece que quiero decir porque llegué yo. Me parece que quiero decir. Y la luz la compra desde como 5 días. Me refería a la producción. Esa es la primera vez que la pongo. En mi vida. Sí, en serio. Se puede poner malo creo. Se puede poner ahí. Más alto. Más alto. No veo nada. Mis ojos. Están más ciegos. Sin luz es así. Chicos, díganme. Cero de día está cagando. Oh, que feo somos. Oh. No way. Wow, no way. No way. Y puedes comer la calidad. No sé. La calefacción. ¿Calefacción? Sí. Más ronco es más. Ah. La tonalidad. La tonalidad. La calefacción. Mira, aquí es más ronco. Y ahí son. El pañuel está roto. No, pero. Es como la calidad, pero no la calidad de calor. ¿Sabes? La calidez. La calidez. La calidez. Y la calidez. Estábamos con la calidez. ¿Tú nos parecen así o preferen? Ah, sí. En el amarillo se ve mejor. ¿Cómo? En el amarillo se ve mejor. Sí, en el amarillo se ve mejor. Qué bonitos ojos tienes ahí. ¿Sí? Estos ojos tienen. Temperatura. La temperatura. No tiene sentido. No tiene sentido. Mira, a ver. Vamos a ver. ¿Qué planes para esta semana? Cuéntame. Poder. Dormir. Ver. Ver. Ver los pibes. Obligar a Locochón. Y aquí no venir a Perú. A Lima. No. Cusco otra vez. No sé si... ¿Vos usas a Rosonjero? ¿Vos usas Rosonjero? Claro, Rosonjero. Vale. Pues me dijo que voy a Cusco y me da un hotel y me da todo. ¿En serio? Me hacen toda la vista. Aproveite el bus. A mí también me dijo. ¿En serio? No me entieras. No. Pero quizás en otras vacaciones. Pues entiendo que tienes que planear bien, tienes que ir con tiempo. Bueno, sí. Para Cusco, para que lo disfrutes bien. Mínimo cinco días. Sí. Ahí no tengo tiempo. Ahí solo una semana... ¿Quién tarde? Yo. Era Bait. Ah, era Bait. ¿Cómo que era Bait? Imagina que era Bait. No, no, no. Lo hacen Cusco ya. Aquí sin plata era Bait. Sí, es Bait. Un Changu de Cusco. Fue porque qué parecía. Bueno, yo no estoy sin nada. ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué te cuentas? ¿En Disney viernes? Claro. ¿Cómo te llamaste? ¿En Disney viernes? ¡Para ver! Nos fuimos en Madrid. ¡Ah, sí! Nos fuimos en Madrid! ¡Ah! Tu ves a Onmi más que yo. Es verdad. Yo nomás, sabré que David y a Onmi. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No, pero tú, Onmi, ¿cuándo regresaste? Porque... Yo estaba de viaje. Hace una semana recién he vuelto, pero estuve en Malasia y antes estuve en indonesia. Estuve en Asia. Yo he ido a Asia una vez en mi vida porque en Turquia, Istambul está separado, Europa y Asia. Pero ese es el único lugar donde he ido en Asia. Más bien, me ha caído a pelo este tres leches porque hace tiempo que no comía postres peruanos. Sí, otros. No comía otros. De nada. A ver estos premios. Yo quiero saber cuándo van a dar mañana. Pero ustedes también se han ido de viaje. Se pararon a Madrid. Sí, no fuiste nada muy mal. Pero es que... Dijo, no quiero ir con Karik y los peces. No quiero verlos más. Mira, yo hice la prueba en el viaje a Ica. Y dije, puta. El viaje a Ica está bien, no. ¿De qué es Ica? Ah, ya. Ah, vale, vale. Es un paseo. Un viaje de un día. Ustedes han visto los videos lindos, las historias lindas, pero... Para organizarnos. Ah, no, no, no. De hecho, yo estaba haciendo este link con Mari ese día, de probando no sé qué cosa. Y eran las dos o tres de la mañana. Digo, uy, nos tenemos que despertar dos horas para salir. Digo, no mames. Y después estaban ahí hasta Chambia también me quedé dormido en el barco. Está todo mal. Los chicos se quedaron dormidos en el barco. ¿Tú no? No. Yo no. Estoy despierta. Ah, no. El rey solo dormí un ratito. Sí, ya me acordaba. No, no. Las únicas personas que no dormían creo que eran... Hay en dos. ¿Más? Todos dormimos en el barco. Estamos todos hechos miedo. Y que fue esta semana todo, de juntarnos con todo el rato, hacer contenido o ir a cualquier lado. Sí. Pero creo que era un cinemales de lo bien con todo en el viaje del barco. No me preguntaron nada. No me preguntaron nada. Yo entiendo que no sé, no es para todo el mundo de ver animales en el barco. Ya, pero sí hay unos tweets polémicos que estaban peleando por las llaves. Ah, sí? Yo no puse nada. Yo puse meme. Ah, tú siempre. Tú siempre. Nadie cola bien. Yo puse mi meme, concha. Mira, mañana. No hay dos cuadras. Es de creativo. No se va a ver, es de forma normal. Es de creativo, así que no. Y son los seis mapas. También en 20 minutos. Ah, entendi. ¿A qué hora es tu torneo? A las 14. ¿Ah? A las 12. ¿Dos de acá? Sí. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No hay que ver. Yo también he extrañado a Darick. Solo cuando viene Shadown veo a Darick. Mira, Sammy y los peruanos se ven en rios. No tienen nada. No tienen nada. No tienen nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 A ver si te digo. A mi me creó tres meses antes. ¿Tres meses antes? Ah, dali, voy a estar del 13 al... ¿Cómo dices? Al 20. Eso fue hace hace... Vamos a ver nada. Fahrenheit. Enero me dijo. Alguien no va a hablar después de estar en medio sin���o. Eh... El 5 de Agosto, ah la verdad. No, recién. El 5 de Agosto hace diez o nueve días. Hace 10, nueve días. Ay, yo te gané. ¿Por qué? No mames. No me acuerdo, no me acuerdo. A ver, vamos a poner agosto. Vamos a ver. Oh, también el 5 de agosto. Ya, ¿a qué hora te habló? No voy. Tengo que ganar esto. Pero si ven los dos mensajes, yo no estaba seguro. A qué hora, a ver. A 10 y 42. Uy, a mí me habló a las 9. Uy, soy el segundo siempre, gente. En la mañana que vino, habló a Raccoon. ¿Qué saldrá? 10 y 42. 9 y 9. ¿Qué saldrá? Bueno, me paso a respirar. Omi, espero que me puedas pasar a tu set de mañana. Para el torno de Fortnite. ¿En serio? ¿Quieres que te presentes? No, no, lo hice porque según ya me molesté yo. Puse más a la de aquí. Normal. Y una ala. Y una ala verde. Uy, pero... Pero en la Peruvian hay una compu extra. O sea, la computadora está más, este... Tiene un giga, creo, de espacio. Ah, Fp. O sea, sí se puede pascremear, pero creo que no sé si... ¿Cuánto te pesa el Fortnite? Pero tú tienes Fortnite, ¿no? Sí, sí. Un giga de espacio. Ya está, aparte tengo... Puedes jugar a 240 FPS sin que se te bajen los cuadros. ¿Tienes 240 Hz de pantalla? No. Yo también. No, yo tengo una pantalla de 300 Hz. Pero sabes que no me sirve. Como que... Sirve, pero... Alta, hago Windows. Ah, ya, ya. Si puedes, además de 240 Hz. Sí, porque ya... Como que... Tarda como 3 segundos con pantalla negro. Ah, ¿sí? No, no sabía eso porque nunca lo puse más. Entonces, bajé mi pantalla de 240 Hz. Porque... No, está sufriendo. Uy, Dari, te ve un poco más gordito. ¿Sí? ¿Es bueno o malo? Bien. Ojalá. Has engordado, Dari. Mucha madre, gente. Dari, ya es tarde. Mucha madre. Dari, ya es tarde. Dari, ya... Mucha diablo. Gente, Dari está más gordito o no? Comí también, dice. ¿Cómo me ves? Ya come. Los dos no me han visto hace tiempo. ¿Cómo? No, yo te veo igual. No sé. ¿Qué? Tienes el pelo mojado. Eso me sorprendió mucho. Ah, es que me he bañado, güey. Me sorprendió mucho. Eso, que se bañe, que se sorprendió. Te sorprendió que me bañe. Es que vino... Yo pensé... ¿Está lloviendo o qué? Todo mojado, güey. No, pues no sé. Mira, mira. Mapas. El primer mapa es Only Up en Minecraft. ¡Ah, la madre! Y eso es para... Pero... Es mucha plata, gente. Ojalá... Quédese en un buen lugar, pues. Siempre espectador. Perdón, de Fortnite. ¿De Fortnite? Sí, por tanto de Dragonista. No, nunca de Dragonista. Ah, está. ¿Te acuerdas que como Mr. Beast ha hecho un torreo? Uh-huh. Lo farmeé un poco. Que... He desbloqueado el paraguas de Mr. Beast. No, güey. El más espantaviejas. Sí, ¿no? No, que... No, no, ¿sabes viste, Minecraft? Tengo la capa Tengo la capa. De paraguas de Mr. Ведь for might. Tengo la capa de Minecraft, la Minecraft. Parte de Minecraft. Y me puede llevar a los mejores helados de la ciudad también. Yo sé que... Está muy querida. Te voy a llevar a los mejores helados de la ciudad... ¿Quieres que te explican cómo mata de reón en una fecha de Minecraft? ¡Claro! ¡Dale! Verdad, me trajiste mi peluche El de luchita es legendario Tu me dieras un peluche El mío no te lo debo Es un regalo Si quieres dármelo Pero que sabes que ya di uno a Dari Si, pero porque me lo debo Porque a mi el mío nos rompió Es verdad que yo me diste un poco hecho mierda Nooo En la base como todos tú ves Como si pintó la pintura Está un poco rayado Pero ahí está, funciona Así que está un poco hecho mierda Es que el viaje en avión No le gusta mucho a mí A ver Hacemos un simpa ¿Sabes que es un simpa? Ah, simpar Nos vamos de uno Ah, todavía no paga No, tipo Y hay que un apagar Dari? Pero ya sabes cuál es la frase ¿Te acuerdas? Obviamente la uso todos esos días ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Sabes que estoy en un restaurante? O en directo De género Eh... Boca come Es un clásico Sí Dariq está ahí ¿Dariq está en el chat? Sí Y la gente aprovecha Y está cagando Mira, el precio del tonel de Fortnite Mira, si tengo ultimo ese Sino segunda vez Primero mapa O yo también quiero participar Pero hay que ganar Pero ganar plata O sea, son varios mapas Sí, y en total son 50 mil dólares Pero ganas O... Aunque vas ultimo ganas algo ¡Hala madre! ¿Cuánto plata? No entiendo eso Como en Instagram Es que solo el top 16 Ganamos Esa es toda la plata De todas las subs Que se agarra Twitch, ¿no? Y hacen torneos Para... Sí La gente tiene sponsors De todo mapa Sí Está bien Sí Porque están regalando Un montón de plata Gente Todo lo que les cuentan A los streamers De Twitch Ah... Ah... Perdón Gente negro Sí Es que creo que el mío Es mi... Oye, Dariq sigue en el chat Dariq está escribiendo desde el baño No entiendo nada Pero... Ya me voy a informar Y voy a formar Igual vas a ganar dinero Por participar Sí El mínimo 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 Probablemente es como 500 Pero si no la cago Con suerte puedo tener como 1000 Nada más Un sencillo Oye, verdad Y te hiciste Colombia Sí Colombia Argentina Verdad Hiciste tu tour sudamericana Es que... He viajado más en los stream 3 Que... Que en todos los años Y vamos a vivir todo el año Y voy a Las Vegas también En Pachisco En octubre Sí Ah, yo también voy a estar en Estados Unidos ¿Ves? Vamos Pero no en Las Vegas ¿Ves? En Seattle ¿Ves? ¿Ves? ¿Me invitas? ¿Me invitas? Ah... Te invito... Tipo una carta de invitación Pero no te invito al viaje No te voy al viaje No te voy al viaje Pero te invito Gracias, gracias Lo voy a pensar Lo voy a pensar Lo voy a pensar Pero... Te invito a ver Zane Por fin Ah, es verdad ¿Él vive en Las Vegas? En Texas ¿Nunca lo has visto en persona? No ¿Pero conoces el logro de mi viaje a Perú? Claro, sí sé Ajá Iba a salir con él No vi a Zane Y... El... La línea temporal Del mundo se cambió entero Se cambió Es un evento canónico Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Al tener que avisa Se mata papel ¿No? El hecho que no fui A esos sueños Ha sido El evento más económico De la historia Sí, evento canónico En tu vida Hizo un... No me acuerdo quién ha hecho el video Mami, Mari o algo así Sí, Mari ha visto un video De yo yendo a... ¿Perú? Me ha dicho todo el que hubiera cambiado Y vale Que como El Mari No hubiera existido Sin... Sin... Sin que vaya a Perú Oye, ¿Y sigue vivo el Mari o ya murió? Eh... Le fue un poco débil estos días Mmm... ¿Qué les parece el chat? Mari ¿Qué otros tips han habido? Oye, yo no he estado streameando tampoco No... Solo veía las polémicas en Twitter ¿Cuáles? Estuve mandando los indirectos de la gente Pero... Yo solo comía canchita y leía, no? O sea, pucho ¿Y estos días? ¿Y ustedes? ¿En qué estaríamos amigos? Pero... ¿Qué haces en la vida? ¿Y tú? Tus viajes pues... Eras de trabajo Claro Haces bastantes como... Promociones, ¿no? Sí ¿Y los demás días que haces? Como... Nada Trabajo Pero en cosas de mi familia No 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 Claro, pues ya ¿También es una vida? Yo no Yo... Es que... ¿Sabes? Como yo voy a Perú Una semana Pero... Es mi manera de descansar Ah, claro Pero también... Aprovecho para hacer mil directos Y mil tweets Y mil Instagram Y mil lo que sea Pero es mi manera de descansar igualmente Pero igual estás trabajando Porque estás haciendo stream Es algo que me gusta mucho Me permite... Descansar en Minecraft un poco Porque chicos... Lo que se viene luego ¿Qué se viene? De cuando vuelvo... ¿Y también? Basicamente... Sin apoyar mucho Hay un evento Que empieza... Un evento de 5 o 6 días Que empieza el 21 a las 4 de España O sea, vamos a llegar a las 4 Yo vuelvo a Perú El... A España El 21... A... Bueno... Es que... Me gusta mucho Perú Es así Y pasa... Yo vuelvo a Madrid el 21 A las 12 4 horas antes Desde Dani vuelvo... Eh... A jugar Este evento Voy a jugar 14 horas por día Fue... Como que Dani se demora ¿No? Ya se puede Oh... Se fuiste a pagar Se fuiste a pagar Nooo Bueno... Y aquí comiste... ¿Vas a pagar esto? Si... Ah? ¿Qué cosa? Que yo pago esto No... Te lo tomo ¿Todo? ¿Por qué? Porque me voy a ir también Voy a seguir adelante ¿Sabes como el costo de esto? ¿Cuánto? Adivino 20 soles Y esto te parece caro? ¿Y esto te parece caro? Para ti me parece caro No? ¿No te parece caro? O sea... Para un postre... Creo que está bien Y era grandecito A ver... Claro... Si... 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 No... Si... No... No puedo creerlo No, pero... No, pero... En España todo es más caro No, pero... En España está... Es normal si no es como esto Ya... ¿Y acá por qué va a estar más barato? Perú es más barato todo ¿Han visto? Ahí está Ahí está El codo 666 Mira... Si quiero ir a Perú... Tengo que ahorrar Si quiero ir a Perú tantas veces como no O sea... Si quieres ahorrar... No deberías venir a 7 sopas para empezar Sí, pero... No era para los trofes Para los trofes Para los trofes Entonces... El chat nos pagó con bits Gracias chat Subito, subito Subito a esas... Oh, ¿Puedo ver? Subito Oh, qué chévere Esa es... Esa es... Esa es tuya ¿Estabas en tu casa? No... No... No te invité a mi evento de Reminder No... No me invitaste ¿Y tú estabas en tu casa? Claro... Ya había llegado a Perú Y bueno... ¿Por qué no respondiste a mi tweet? ¿Por qué no respondiste a mi tweet como todo el mundo? Porque yo no hablo contigo por Twitter ¿De dónde me hablas? Solo hablamos por Whatsapp O por Instagram Me dices en Whatsapp Me dices... Me dices en Whatsapp Y dices... Chaloncito Quiero pasar a tu evento Chaloncito A la mierda Chaloncito 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 No... Estoy sacando nada más Chaloncito ¿Qué vas para tu evento? Para la próxima pues Hay gente... Hay gente... Que se ofenden Que no les inviten yo al evento Pero... En general... Hay gente que no sé si les gusta Así que prefiero que... Ellos me digan... Quiero jugar... Igual esta vez sí que inviten como 100 personas Siempre me... Sapo 28 Se prendió esta mierda La gente es la cagada La gente es la cagada La gente es la cagada Así que... Pero gracias a todos los que participaron No nos estamos Todos los que gustan de interés En mi evento que de verdad muestra apoyo Hasta...